Para mañana 28 de julio se tiene previsto el desarrollo de una mesa técnica convocada por el alcalde Samir Casadiegos, en donde participen las autoridades departamentales para tratar temas de seguridad y en especial el cierre de la vía Ocaña-Cúcuta, emergencia que según el mandatario no se ha atendido como debe ser. Cabe resaltar que este aspecto sería tratado en un PMU, donde asistiría al Ministerio de Transporte, sin embargo este nunca llegó. Nos preocupa mucho que se invite a un PMU que fue digamos la iniciativa generada a través del Ministerio de Transporte a la misma gobernación y que hoy en una palabra coloquial nos dejen plantados a todo el departamento que tiene una necesidad apremiante. Nosotros desde el municipio de Ocaña se está convocando para el día viernes a una mesa técnica e institucional por la seguridad y la movilidad de la región, donde tocaremos temas de seguridad y el tema del Tarrita. ¿Por qué razón se nos dio esta iniciativa? Nos solidarizamos con lo sucedido a los hermanos de Cundinamarca, pero vimos cómo el Gobierno Nacional se volcó de una vez a esta región del país a generarle el apoyo. Ante los rumores de que los puentes que se requieren sean instalados en varios puntos críticos sobre este corredor vial no llegarían en el cronograma previsto, exige una explicación como también igualdad en la atención a esta situación que ha generado millonarias pérdidas. Muy importante también que se nos aclare la información y estoy de acuerdo con usted señor gobernador sobre lo que había prometido invías en el tema de los puentes que las estructuras ya no vayan a llegar según el cronograma establecido y esa es una explicación que nos tienen que dar a los norte santandereanos. Las conclusiones de la Mesa Técnica serán elevadas en un oficio a los parlamentarios del departamento para que logren ser expuestas en plenaria, como también el Gobierno Nacional para así ser escuchados y lograr tener solución definitiva.